Buenos días seguidores del Mundo Deportivo, nos encontramos en el Estadio El Mántico de Salamanca donde en breves minutos arrancará la final de la Supercopa de España Femenina. Barça y Real Sociedad lucharán por lanzarse con el primer título de la temporada y por inscribir con letras de oro su nombre en el palmarés de esta nueva competición. El Barcelona llega como claro favorito a esta final después de derrotar en semifinales al Atlético de Madrid y de llegar a esta competición como líder destacado de la Liga Iberdrola. Las azulgras en afuero harán bien de no confiarse ante una Real combativa que ya dio la sorpresa ante el Levante en semifinales y que espera repetir la gesta que consiguió el año pasado en la Copa de la Reina y derrotar a la favorita, al Barça en este caso, para alzarse con un nuevo título. Así pues, en breves minutos, esperamos conocer al vencedor de la Supercopa Femenina. ¡No se lo pierdan!